Hoy te traigo otras tres palabras que se pronuncian exactamente igual. Cell. Cell puede ser celda, así que podrías decir He spent the night in a cell, pero también es el verbo sell, vender. Así que también podemos decir He sells fruit. Our. Our es el posesivo nuestro. Lo podemos usar en frases como, por ejemplo, That's our car. Pero también es el sustantivo hora, hour. Así que también puedes decir I spent two hours studying. Night. Night puede ser caballero, como los caballeros medievales. That castle belonged to a very important night. Pero también es noche. De hecho, cuando nos vamos ya a dormir, y no antes, decimos Good night. Pues ya sabes cómo pronunciar estas palabritas. Si he conseguido que aprendas algo nuevo, déjame un like.